Arrurú bebé Arrurú bebé Cierra tus ojitos y ya duerme Que aquí yo estaré Que aquí yo estaré Para cuando tú despiertes Arrurú bebé Arrurú bebé Dios tus sueños vela y te protege Y mis brazos son Y mis brazos son Una cuna que teme ser Arrurú bebé Arrurú, arrurú bebé Arrurú bebé Arrurú bebé Arrurú bebé